qué tal amigos de raidfordul cómo están hoy día tenemos el hype de la semana y hoy día vamos a analizar de verdad ha sido más que todo esta semana en vez de subir muchas cosas del meta que normalmente subo pues volverle a poner las cosas como son fantasmea pulosa sky strikers esta semana estamos haciendo del daño colateral que ha sido la banlist de ocg frente a tsg si ustedes se ponen a chequear canales gringos estadounidenses más que todo van a ver que mucho ha reflejado esto en los market place y en estos en cómo está el market esto estos canales que también tienen como estas secuencias también de demostrarnos como estos programas de demostrar los precios de cartas por eso hoy día vamos a leer un poco de eso también vamos a notar que ha repercutido un poco y de paso y que hemos estado en los 25 best selling item en juguido en cuanto a trolantovat seguimos controlantovat así muchos me digan que no que sí que sí que no seguimos controlantovat lo primero que quiero decir es este de verdad me sorprende mucho en cuanto a lo que viene a ser los los 25 vendidos miren dar rubler normón este es un consejo yo tengo uno pero también estoy en la búsqueda de dos más en español es una carta que ahorita debemos tomar mucho en cuenta se está usando tanto en ocg tsg y se saltea los campos muy bien establecidos y tú ves que es muy explosivo como un orcus puedes voltear un campo muy fácilmente y este es uno de los pocos que se está tomando a a llevar a tres ensayos y se los digo porque muchos están que lo buscan incluyo está que comienza a subir está por los dólares 49 10 soles en perú es baratísimo también en méxico también creo que son cinco mil pesos si no me equivoco o estoy mal y es poquitísimo nada más en el caso vamos a sirviendo tenemos mi control que sigue subiendo y pienso que habrá una limitación el efecto bailar que sin querer está subiendo y uno de los pocos que se ha subido bastante y si fuera de que no ha topeado mucho es el zig samura y es uno de los pocos de que sigue subiendo y se mantiene dos obre que sin la utilización igual el rayek y que es una carta icónica del cambio un igual saju ya miren 1.77 2.48 no y todas esas cosas el super poli que sigue siendo la carta más cara de ese caja nibiru que mire ya está de nuevo por los 9 dólares 49 y eso que ha pasado de mendek a saide otra cosa a tomar en cuenta peli 1.49 con la calle para gris 4.99 3.49 borros word que miren está sin stock el borros word el borraló a dos dólares no en el caso del sol en 1 de 79 gama que algunos están volviendo a utilizar y en el caso de caled by the grave también en sus versiones super ver todo esto cosas a tomar en cuenta en todas sus versiones sube de precio miren siempre mantiene su precio vamos a ver las cartas esto ha sido las 25 cartas que esta semana en troll and toad han sufrido cambios y la más pedida es dar ruler normal y algo atípico es que pidan un sobre esto lo voy a hablar porque normalmente el solo sobres no tienden a subir la tendencia a subir o a ser buscados pero en el caso del legendario elis es muy buscado por el tema del bain y del gold que son dos cartas que están muy caras y sale muy poco la gente dice voy a pagar casi 100 dólares mejor compro sobres quien se sabe tengo la suerte y me sale en alguno yo en lo particular no soy de comprar sobres porque les voy a ser sincero no tengo esa suerte de de comprar y sacarme algo como dije hay una repercusión más o menos de cartas de ocg vamos a entrar a buscar tips y adiva esto lo puse tenemos wanted ahorita miren troll parece que no tiene stock el que tiene miren común 35 centavos pero las versiones fue tanto como la ultra la super la red miren la de support la de tubo pack miren 50 dólares es una carta que el deck cuando yo lo analizado han visto el vídeo no es tan malo o sea no es un de que va a ser meta yo creo pero que no está mal los efectos te conlleva al quitarle mano la diva te da un más uno te permite jugar no está nada mal y es un tema ya relativamente depende de qué vas a jugar por ejemplo la ultra está por los cinco dólares no es tan caro pero igual es algo para tomar en cuenta es una repercusión más que todo por los eje otra de las cartas que ha subido y no he querido ser un poco repetitivo estas semanas solen jasmin el tema es utilización pero yo también digo no se está usando mucho index pero igual y ha comenzado a sufrir la subida por tanto a 8 dólares la versión y ultra real que fue un reprim que estaba un dólar y medio en un momento la común 17 dólares 99 destructura todavía la de mrd no en la metron riders 12 dólares 10 dólares la secret también 10 dólares 11 dólares la judgment está el límite 10 dólares no la voz 20 dólares las siglas vienen de yugi word 9 dólares 8 dólares ha comenzado a subir en el tema de juego no hemos visto muchos de consola pero no es un tema de de no tocarlo y no decirlo es una carta muy bloque es muy fuerte te ayuda bastante en lo particular me parece que tal vez el precio muy alto pero igual creo que es una opción muy viable así que no se sorprendan si sigue subiendo este este papu como el sol en jasmin no se sorprenden la gente no se sorprenden de verdad se los digo así no se sorprenden si sigue subiendo y miren 74 horas de su terror first edition alemana a sumar pero ya no hay stock pero igual es una carta que comienza a subirse se ve porque dicen va a venir y rompedores de back y pueden servir yo lo particular todavía es un poco típico pero si ha comenzado a subir y es raro eso es lo más raro de todo y hablando de rarezas que ha comenzado a subir una de las cartas que estaba antes baratísimo lo cuento como anécdota porque lo he visto en cajas de sol o sea caja acá en perú la caja de sol es la menor moneda se ha visto en esta caja es el blog draw yo tengo dos porque compré así y me quedé sin uno o sea no compré tres y miren el precio del blog draw ni lo vende troll antoa directamente esto ahorita sólo se está viendo en el de este en el de bea 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 roca no boni navis roca y se habla mucho futuro para los nuevos rituales no sé qué tan producente sea pero igual la alza de esta carta que era una alza y una carta que no tenía ni siquiera precio me acuerdo les digo porque esta anécdota he estado en cajas de sol o sea cajas de luca acá le dicen en perú cajas de un sol cajas de la menor moneda sea la más chica o sea que no valía nada 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 de verdad y miren los precios ahora tres dólares sesenta y nueve entró el antote no trae en evo merchan tres dólares setenta y seis no es una carga que comenzó seis dólares miren en el caso del seller progressive gaming no y tenemos que estar en solado también en un límite una carta a tomar en cuenta no sé si hicieron mucho para los rituales hizo que yo soy fan de los rituales pero no lo veo mucho igual si lo tienes es el momento ahorita para venderlo más que otra cosa luego este ha comenzado a subir más que todo por el tema de el cristón y esto me sorprende más que otra cosa que es el el brutal no y eso que si bien en nuestro net igual muchos están que lo buscan dicen es por el cristón por los como que se pueden hacer la facilidad que te da muchas opiniones y por el tema también de el dragón link que ha subido yo pienso que más por el dragón link porque no es túnel en el caso del dragón link porque ha subido porque lo digo esto porque el dragón link ha comenzado a topiar hemos visto que en pipi ya atopió a uno no está de más bien 8 dólares 65 y había bajado a los 5 dólares esta carta de lo que había estado carísima también 8 dólares 15 8 horas 19 no y me van a estar la versión japonesa en última y que acá no tenemos y me sorprende porque ya ha comenzado a resbalzar los precios normales de 5 4 dólares y si vamos a ver miren entró solamente tiene una límite 4 límites 4 límites más que uno y de ahí los demás son tiendas aparte más que otra cosa así que hay que chequear no vamos a seguir buscando por acá en este caso sí y vamos a ver el siguiente el siguiente es un daño colateral que viene más que todo por la lista de us y y en este caso tenemos a él nuestro querido amigo ronard que ha vuelto a subir miren esta es la versión ultra la ultra se está casi por los 2 dólares ya puedes armarte el de que nunca pero si eres fanático de armarte lo como yo sea desde la ciclo real está en 24 25 dólares 27 dólares está bastante caro el ciclo de first edition y en la límite es más caro acá de ahí les voy a explicar por qué porque en la límite era más difícil que salga la caja sea la caja no llegó mucho la línea salió full first edition en esta versión aunque no lo crean así que si la tienes en el límite te da cuenta que tienes un gran un poquito más caro y no solamente el necron for runner el unicore aunque parezca ridículo bueno borres la página cometí acá un errorcito así que vamos a hacerlo al toque no más aunque no lo crean el cómo se llama el el querido el querido unicore vamos a ponerlo por acá porque me volé la página sin querer a machuque el de elite en vez de atrás me perdonan esto no es un envío pero igual vamos a ponerla por acá necros of briona de nuevo se los digo porque en el caso del unicore vamos a poner por acá esto unicore unicore vamos a buscarlo en el caso de necros of necros unicore ha subido poquitísimo nunca nunca sube más y peor la versión ultra red debe estar más barata si no me pongo a buscar miren por ejemplo los necros un dólar de algo un dólar de algo ya no es lo que valían carísimo es momento para armarte los y piensas que van a soltar unicore a más y que puedas jugar lo que sí para terminar vamos a ir con algo que a mí me sorprende mucho que haya vuelto a subir bueno acá hay un error esto es todo su día raiden miren esto sí me parece exageración y lo he visto ahorita en la página y me parece un error sodia grande si creer no 21 dólares 99 y este es el más que todo por progressive gaming no es otra cosa que me sorprenda igual de raid raiden no hay mucho que hablar acá si creo en red este sí es más más serio sea cuatro dólares y algo 25 lo vende progresista que no nunca lo cuatro dólares para si games marchan también cuatro horas 95 pero por qué digo que ha subido más que todo de este hype que está poniendo por su progresista gaming ha comenzado a subir por el tema que ha sido liberado en oceje y muchos de los ejes compran también estas versiones para jugarlos allá por eso cuando tú es una de que para jugar en local porque en torneo más que todo como regional esta cosa no lo deja jugar con inglés y si se van a dar cuenta de lo que está en un dólar y algo están en 497 498 de un gran cambio igualito que a cambio este o bueno el ciclo de japonés no la caja pone japonés japonés igual miren este son límites pero no hay este hermano un dólar 99 igual ya está por los cinco dólares y para acabar totalmente quería mostrarles que también no solamente es ride el chacanine chacanine en el caso de troll and todas miren un dólar 99 y eso está a cero punto y algo y en otros en otras tiendas como acá está 3 99 2 99 y está que comienza su este hype de la semana ha sido relativo estas semanas va a estar un poco bajo lo que es el yui más que todo por el tema de lo que viene a ser la vali fin de año y productos nuevos nos vemos hasta la próxima